Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Juan Carlos Balbaz. El día de hoy en este video te voy a compartir información importante que tiene que ver con el regreso a clases y también con las consideraciones generales para formalizar el regreso voluntario a clases presenciales y finalizar el ciclo escolar. Antes de comenzar este video, te invito a que te suscribas a mi canal, que compartas también este video para que llegue a más compañeros. También sígueme en mis redes sociales, me encuentras como Balbazacademic y en Facebook me encuentras como Balbazacademic.jc Bien, vamos a comenzar. Bien, lo primero que tienes que hacer es acceder a la página oficial de la Secretaría de Educación Pública y después tienes que ir aquí en esta parte superior, mira, donde dice boletines. Vamos a dar clic ahí. Y nos abre esta nueva ventana en donde podemos apreciar los boletines que te comentaba que vamos a analizar. Ambos son del viernes 28 de mayo de 2021. El primer boletín que vamos a analizar es el boletín número 105, regreso voluntario a clases presenciales a partir del 7 de junio. Ahorita lo comentamos. Y el segundo boletín es este también, es del viernes 28 de mayo de 2021. Presenta CEP consideraciones generales para formalizar el regreso voluntario a clases presenciales y finalizar el ciclo escolar. Bien, vamos a dar clic entonces en el boletín número 105. Y dice lo siguiente, boletín CEP número 105, regreso voluntario a clases presenciales a partir del 7 de junio. Convoca la Secretaría de Educación Pública a todos los sectores a hacer realidad el anhelo del regreso a clases. En un video pasado te subí este informe de la Secretaría de Educación. Mira, te lo muestro. Está aquí en mi canal. Lo vas a encontrar como fecha oficial para el regreso a clases. Hay condiciones. Es del 28 de mayo de 2021. Pero de cualquier manera, aquí te lo dejo para que lo veas. Bien, el comunicado continúa. La Secretaría de Educación Pública informó que al concluir este fin de semana, las seis etapas de vacunación al personal docente, administrativo y apoyo al sector educativo, tanto de escuelas públicas como privadas, ya se podrá regresar a clases presenciales de manera voluntaria a partir del 7 de junio. Entonces, tentativamente ya está esta fecha establecida por la Secretaría de Educación para que se regrese a clases presenciales. Por ello, y durante su participación en la conferencia de prensa del Ejecutivo Federal, la titular de Educación convocó a las maestras, maestros, padres de familia, así como a las autoridades educativas, a que todos de manera conjunta hagan realidad el regreso a clases. Bien, en este mismo comunicado, en este mismo boletín, la Secretaría de Educación detalló todas las etapas por las que fueron pasando los diferentes tipos de vacunaciones o los diferentes momentos de la vacunación hasta llegar a esta, la última, la etapa 6. Entonces, dice al final, con ello, abundó. Dijo que en diversas reuniones con la Secretaría de Gobernación y con los gobernadores del país, se han presentado los protocolos y las nueve intervenciones que se deben aplicar para tener un regreso seguro a las clases. También recordó que las nueve intervenciones son, te las voy a comentar para que las tengas presentes, instalación de los comités participativos de salud escolar integrados por padres de familia y maestros. La segunda, garantizar acceso a jabón, agua y agua o gel en todas las escuelas debido a que es la forma más efectiva para evitar contagios de COVID-19. Cuidado de maestras y maestros quienes ya fueron vacunados. Uso de cubrebocas o pañuelo. Esto es de manera obligatoria. La intervención número 5. Sana distancia para las entradas y salidas de los alumnos en recreos escalonados, lugares fijos asignados y asistencia alternada a la escuela por apellido durante el curso remedial. La sexta intervención. Maximizar el uso de espacios abiertos. 7. Suspensión de cualquier tipo de ceremonias y o reuniones. La ocho, detección temprana de un caso de COVID-19. Y la última intervención es apoyo social emocional para docentes y estudiantes. Esas son las nueve intervenciones. Y ya para cerrar este boletín, dice en la parte final, La titular de educación reiteró su reconocimiento a todas las instituciones, tanto federales como locales, que han permitido que las jornadas de vacunación en el sector educativo se hayan realizado para poder regresar a clases presenciales. Bien, este es todo el boletín, el boletín CEP número 105. De cualquier forma, ya te indiqué de qué manera lo puedes encontrar. Pero bueno, en síntesis es de lo que trata de manera general. Y ya te dije en el video que te voy a compartir para que puedas complementar esta información. Bien, ahora vamos a revisar el otro boletín, en donde la Secretaría de Educación Pública presenta las consideraciones generales para formalizar el regreso voluntario a clases presenciales y finalizar el ciclo escolar. Bien, cabe señalar que este boletín fue publicado el 28 de mayo, el día de ayer, 28 de mayo de 2021. Y dice lo siguiente, El regreso a clases presenciales se dará de manera voluntaria, cauta, gradual y escalonada. Bien, el boletín continúa. El servicio público educativo debe continuar mediante el esfuerzo coordinado de todas y todos los actores involucrados en la educación. Estas consideraciones buscan regular acciones específicas y extraordinarias para conocer el avance de los educandos durante el ciclo escolar 2020-2021. El documento se podrá consultar en la página oficial de la dependencia, https 2.000.gov.mx.sep. Es en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública. Aún no está disponible, pero bueno, ahorita te comento. Bien, el boletín continúa y dice, La CEP informa que en el marco de garantizar el derecho a la educación durante la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 y para finalizar el ciclo escolar 2020-2021, resulta fundamental establecer reglas específicas que brinden orientación a las autoridades escolares, a las autoridades educativas locales, a las autoridades educativas federales de la Ciudad de México, a los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios y a todos los actores del sistema educativo nacional. Por lo que señala la dependencia, el servicio público educativo debe continuar mediante el esfuerzo coordinado de todas y todos los actores sociales involucrados en la educación, a través de una estrategia mixta de regreso presencial y de la estrategia Aprende en Casa, que hace factible continuar el aprendizaje de carácter equitativo. La presencia en comunidades más apartadas y el uso de medios auxiliares con los libros de textos gratuito y la televisión, la radio e internet. Estas consideraciones buscan regular acciones específicas y extraordinarias para conocer el avance de los educandos durante el ciclo escolar 2020-2021 mediante una valoración diagnóstica, establecer un periodo extraordinario de recuperación y generar un plan de atención en aquellos casos que resulten necesarios. Lo anterior, para cumplir con los planes y programas de estudio para el tipo de educación básica y normal y de los tipos medio superior y superior que dependan de la SEP, así como aquellos particulares con autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios otorgado por la Autoridad Educativa Federal. Entre ellas, se establece que padres y madres de familia o tutores y educandos tratándose de mayores de edad deberán anotar su nombre y firma en una carta responsiva y entregarla a las autoridades de la escuela de nivel que corresponda, en donde se indique que no presentan ningún síntoma relacionado con el virus SARS-CoV-2. Mira, a este respecto, en un video, en el siguiente video que haga, voy a compartirte una carta responsiva, una idea, un formato para que la puedas utilizar en tu escuela, ¿ok? Y si tienes alguna otra idea, compártemela para que los compañeros tengan acceso a ella. Dice lo siguiente, en el caso que los padres de familia decidan enviar a sus hijos a clases presenciales, las consideraciones establecen que podrán tomarse de forma escalonada mediante el siguiente criterio. Y, bueno, aquí nos proponen que el lunes y miércoles, la mitad del grupo de conformidad con el número de educandos inscritos en la escuela. Martes y jueves, la otra mitad del grupo de conformidad con el número de educandos inscritos en la escuela también. Y el viernes te proponen que sean cursos extraordinarios de recuperación conforme a los planes de atención al rezago educativo. El problema va a ser con los alumnos que no quieran acceder a la escuela, que no quieran ir a clases presenciales y se quieran quedar en casa. Entonces, tendrías que organizar una estrategia para que tengas algunos alumnos en el grupo, lunes y miércoles, otros martes y jueves. Y el problema sería, te digo, si algunos deciden quedarse en casa y tú sigas trabajando con las clases a distancia, aunado al trabajo en el aula. Pero, bueno, sería cuestión de que te organizaras. Es importante señalar que las y los alumnos que por decisión de sus padres, madres de familia o tutores, deciden renunciar al derecho o al servicio presencial, serán incorporados a un programa de renivelación. A fin de valorar los conocimientos adquiridos y posteriormente ser reintegrados al nivel o grado respectivo. Para este proceso, deberán estar inscritos a una escuela y manifestar por escrito que es su plena voluntad dejar de asistir a clases presenciales. En ningún caso se frenará el tránsito educativo de grado o nivel en educación básica de las y los alumnos que cruzaron el ciclo escolar 2020-2021 al 2021-2022. Es decir, si los alumnos estaban inscritos en este ciclo escolar que estamos transitando 2020-2021, bueno, pues tendrán que transitar al siguiente ciclo, 2021-2022. Para las instituciones de educación media superior que dependan de la Secretaría de Educación Pública, a excepción del IPN, Instituto Politécnico Nacional, y aquellas con reconocimiento de validez oficial de estudios otorgado por la dependencia, las autoridades escolares deberán revisar el grado de abandono escolar y reportarlo a la Subsecretaría de Educación Media Superior. Bueno, este es un caso diferente que en educación básica. Bien, este es un punto importante que se debe tomar en cuenta. Dice lo siguiente. Se autoriza a un periodo de seis meses de dispensa para entregar el certificado de determinación de estudios del tipo básico a los educandos que estén transitando de tercero de secundaria a la educación media superior. En este periodo, a su vez, podrán regularizar su condición académica si deben máximo siete materias. Es decir, si los alumnos reprobaron siete materias, entonces tienen este periodo de dispensa para poder obtener su certificado. Es decir, ellos van a egresar de secundaria aún con siete asignaturas o siete materias, como lo mencioné aquí, reprobadas. Se van a inscribir en la preparatoria o en el bachillerato en Educación Media Superior y tendrán un periodo de seis meses para entregar su certificado. Y bueno, este comunicado, este boletín termina. Finalmente se informa que la Subsecretaría de Educación Superior dará a conocer los lineamientos sanitarios que emita la autoridad sanitaria competente para los planteles donde se imparta educación normal, los cuales definirán los comités participativos de salud escolar y contendrán un protocolo de actuación y determinadas acciones específicas que se deberán llevar a cabo para efectos de procurar la seguridad sanitaria de la comunidad académica. Bien, de manera general, esto es lo que tiene que ver con estos dos boletines, el boletín 105 y el que tiene que ver con las consideraciones generales para formalizar el regreso voluntario a clases presenciales y finalizar el ciclo escolar. En un próximo video te comparto este documento para que sepas de qué trata. Es un documento muy corto de 14 puntos, de 8 páginas en PDF, pero te lo comparto en un siguiente video. Bien, hasta aquí vamos a dejar este video. No olvides suscribirte a mi canal y compartir este video para que llegue a más compañeros. También sígueme en mis redes sociales. Recuerda, me encuentras como Balbasa Academic en Twitter, en Instagram y en Facebook me encuentras como Balbasa Academic JC. Y recuerda, si tienes algún comentario o sugerencia, házmelo saber en los comentarios. O si tienes alguna información o alguna idea que desees compartir con los compañeros, también déjamelo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Y recuerda, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias. ¡Gracias!